Y ante el alcalde de Arauca presentó su renuncia irrevocable el secretario de Gobierno, Carlos Pinilla, al parecer para no inhabilitarse para las próximas elecciones regionales. El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, renunció irrevocablemente a su cargo desde el pasado 13 de julio. Según el secretario, sería por razones personales. Desde la semana anterior, el día jueves 12 de julio, presenté mi carta de renuncia al señor alcalde. Dicha renuncia fue aceptada el día 13, el viernes, o sea que a partir del viernes, ya pues no estoy en funciones de la Secretaría de Gobierno. En este momento soy desempleado. El secretario de Gobierno Municipal presentó su renuncia irrevocablemente ante el alcalde de Arauca. Esta es una decisión que yo había venido pensando junto con mi familia ya hace más de un mes. La renuncia la presenté irrevocable. Entonces, obviamente, pues el alcalde, en vista de esta situación, tomó la decisión de aceptarla, porque pues no era protocolaria, era irrevocable. Entonces yo sabía pues que obviamente me la iba a aceptar porque no había otra salida, de acuerdo a las, legalmente, esa es la situación. Y pues sí, a partir del viernes ya me notificaron que se me fue aceptada la renuncia. Para Carlos Eduardo Pinilla, la renuncia no es para aspiraciones políticas, sino una decisión tomada en familia. No es el principal objetivo, no es el primer motivo que me movió a presentar la renuncia. Usted sabe que en mi vida laboral llevo más de 30 años sirviendo a la comunidad de diferentes cargos, como servidor público, valga la redundancia. He estado generalmente en cargos de libre nombramiento y remoción. Me desempeñé durante mucho tiempo como maestro y como directivo docente al servicio del Departamento de Arauca. En este momento sí, obviamente, hay una situación coyuntural donde se vienen unas elecciones regionales. Vuelvo y lo reitero, no fue mi motivación principal, pero tampoco se descarta la posibilidad de que más adelante se pueda pensar en una proyección, en algún cargo de elección popular. Sin embargo, pues hay tiempo para eso y como siempre lo he dicho, yo dejo en manos de Dios el camino que he recorrido y el futuro que me espera, siempre pues temeroso del poder divino. Y pues obviamente diciendo a la comunidad que siempre estaré presto desde donde sea, desde lo personal, desde lo particular, para poner en manos de la comunidad mi desempeño profesional. Hasta el momento el alcalde de Arauca no ha designado nuevo secretario de gobierno municipal. No, pues la verdad es que el alcalde me acepta la renuncia el viernes en horas de la tarde y pues obviamente es muy prematuro la designación de un secretario. Esperemos que en esta semana de pronto haya una designación. Sin embargo, ya encargaron de las funciones a la secretaria de apoyo a la administración con quien vamos a hacer el proceso de entrega de empalme y posteriormente ella pues le entregará al secretario que llegue en propiedad. El secretario de gobierno municipal de Arauca, Carlos Bardo Pinilla, no descarta de pronto aspirar a un cargo por elección popular en las próximas elecciones regionales.